La llegada de Atala Sarmiento a Televisa generó mucha polémica en la tercera parte de este año, pues era muy conocido el conflicto que ella tenía con algunas personalidades del canal. Su bienvenida al foro de Televisa tenía muchos ingredientes, pues su primera aparición sería en el matutino más longevo del país, hoy, programa que conducen Andrea Legarreta y Galilea Montijo, personalidades que supuestamente sostuvieron roces con la ex-integrante de Ventanenado. En su debut en Televisa, Atala Sarmiento fue recibida por sus ex-compañeros en el canal de La Jusco, Mauricio Mancera y Fernando del Solar. Lo que más llamó la atención en aquella bienvenida es que no hicieron acto de presencia Galilea Montijo y Andrea Legarreta, hecho que generó un sinfín de rumores acerca de esta supuesta diferencia personal. Fue hasta hace unos días que Atala Sarmiento habló de esta situación a través de una entrevista realizada por Aurora Valle y Claudia de Icaza en el programa de Historia en Historia transmitido por YouTube. En dicha plática, la ex-conductora del programa de chismes más longevo del país, Ventaneando, habló de muchos temas como su salida de TV Azteca. Como era de esperarse, las conductoras no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle a la periodista sobre su bienvenida a Televisa en el programa matutino y la ausencia de las conductoras principales. Atala Sarmiento detalló la forma en la que sucedieron las cosas con las conductoras de hoy, además de negar la versión que se había manejado acerca de la ausencia por emotivos de producción. Cuando me habló la producción, me dijo, oye, sabes que hay un tema porque ellas no quieren estar en la entrevista contigo, porque después ellas dijeron que había sido una decisión. Por último, Atala Sarmiento aprovechó la oportunidad para dejar en claro su sentir tras esa entrevista, pues señaló que eso fue una falta de respeto, pues señaló que incluso no la saludaron. Con información de TV Notas, Multimedrios y Televisa fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!